Bajó a Cafarnaum, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces, ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Elmudece y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros, ¿Qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. ¿Qué pasa con nosotros? Gracias.